Los seis años son meses. A partir de los seis y medio se acuerda. Se acuerda, eventos de la República de Colombia de Colombia de Colombia. Eléctrico de Colombia es un segundo de los seis años. Los tres años son los cinco días. Mojas de Fuerza también. Los seis años son los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!